Te llamas De verme cada día De compartir mi cama De lo lindo de fútbol De vida en casa Y dices que el amor Igual que llega pasa El tuyo se marchó Por la ventana Y se buscó un lugar En otra cama Y te has pintado La sonrisa de carmín Y te has colgado El bolso que te regaló A aquel vestido Que nunca estrenaste Los tenazos hoy Y sales a la calle Buscando amor Me llamo Para decirme Para decirme Que te engañan Que ya de lo esperamos No queda nada Que se buscó Por la ventana Por la ventana Y sales a la calle Buscando amor Por la ventana Ruiz Que se buscó Y sales a la calle Por la ventana No caía Y salμά No caía No caía No caía No caía No caía Gracias por ver el video.